¿Qué les pasó a los neandertales? La extinción de los neandertales se atribuyó a la llegada de nuestra especie, Homo sapiens, a Europa. Pero su ocaso no responde a una única causa, los cambios en el clima y la propia estructura de su sociedad pudieron ser decisivos. En años recientes ha venido a sumarse una nueva teoría que relaciona el declive de los neandertales con sus características propias que los diferenciaban de los humanos modernos. Apuntan a la posibilidad de que los neandertales tuvieran menor capacidad de organización social que los sapiens, lo que los habría hecho más vulnerables en tiempos de escasez. Sin embargo, conservamos en nuestro genoma en torno a un 2% de ADN neandertal, fruto de los antiguos cruces entre ambas especies que se produjeron durante largo tiempo.